¡Vamos! ¡Vamos! Sé que ya lo soy, odio, odio, odio y es lo final Sino tu mirada, sino, sino tu mirada es lo final Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te leo, solo te deseo Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo Mira Sofía, como te diga, dime, como te diga, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo en tu mirada ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, sigo en tu mirada ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada, sigo en tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo en tu mirada Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo en tu mirada Se que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo en tu mirada Sofía ¡Gracias!